¡Suscríbete al canal! Gracias por estar aquí, el día de hoy traemos una noticia interesante, interesante porque ustedes saben que yo no le voy a quitar absolutamente nada, no le voy a quitar ni un ojo, voy a estar así con lupa, con lupa absolutamente sobre la GMM amigos, sobre la GMM. Este año yo creo que definitivamente es decisivo en la GMM para saber si todavía mantiene su liderazgo, bueno, o todavía se mantiene como de las más grandes empresas del mundo del voice love, o definitivamente ya pasa a ser cuarto o quinto plato, ya no nos va a importar definitivo. Pero justo muchas de sus parejas y muchos de sus actores están empezando a tener muchas, muchas polémicas y muy fuertes, y por lo tanto, pues las cosas están cada vez más tensas, ¿no? O sea, que cada vez no sabemos qué va a pasar. El caso del día de hoy fue el del Jimmy C, así es amigos, Jimmy C tuvieron un fan meeting en Vietnam y empezó una polémica en ese país. Y entonces, pues vamos a desglosar la situación, ¿no? Jimmy C tuvo un fan meeting en Vietnam y todo es la situación, todo muy padre, jajaja, jajaja, pero ya sabemos todos que justo cuando empiezan los fan meetings, depende del boleto que tú pagues, empieza esto de los beneficios, ¿no? Por así decirlo. Uno de los beneficios básicos que te dan en este tipo de eventos, normalmente es algo que se le llama el high touch, ¿no? Que es cuando, pues, pasas, este, conoces al artista, al talento en cuestión y le das los cinco, el high five, literal, por eso es el high touch, ¿no? Y entonces, este, pues es como una breve convivencia, sobre todo para la gente que paga normalmente los boletos VIP. Bueno, todo ya es un mundo, ya lo sabemos, es simplemente un contexto para que la gente lo sepa, pero justo en el high touch del Jimmy C de Vietnam, hubo un pequeño ahí como que malentendido, que al mismo tiempo se volvió una relativa polémica y que hoy vamos a estar explicando y que yo también, pues, les voy a explicar para que sepan cómo está la situación. Pues estaban en el high touch y todo, pero llegó un momento en el que la administración de ese high touch se puso mala, ¿sí? Y hay un video que se hizo viral en donde, bueno, se hizo viral en Vietnam nada más. Este, hay un video en donde, en donde ahí están como pasando todas e ignoran a unas cuantas personas, ¿no? Y te lo hacen ver así, o sea, te lo hacen ver así como un poquito fuera de contexto, en donde el video viral se hizo porque decían que tanto Jimmy como sí ignoraban a las fans y entonces, pues, la gente se puso bien loca, ¿no? Se puso súper, súper tóxica. Les empezaron a tirar mierda y empezaron a decir, pues, de todo, ¿no? De todo para, pues, para ellos, que, pues, encima de que las fans estaban pagando un boleto tan caro, este, pues, encima de todo, pues, ni siquiera esos cuantos milisegundos que tienen con ellos, pues, les pueden prestar atención, ¿no? Y, pues, ya, pasó todo, así sucedió, después Jimmy, sí, la neta, yo no sé qué hizo, este, ahora sí que te voy a decir una cosa, el que realmente tomó las cartas en el asunto y el que realmente se disculpó y el que habló y todo fue Jimmy. Yo no sé qué pedo con sí, ¿eh? O sea, cero y van dos, güey, porque justo, sí, que eso ya lo hablaremos en otro momento, pero sí tiene absolutamente toda la culpa del fracaso de las Twilight, para la gente que no sepa, ¿eh? O sea, la gente no tiene nada, o sea, no nos está haciendo absolutamente nada de gracia lo que está haciendo ese chico, porque definitivamente, encima de que le dan la madre a una pareja prometedora como el Jimmy C, le dio a una de las mejores series que ha hecho, de las últimas mejores series que ha hecho la GMM, y todo por su pinche culpa, por sus desmadres y su cachondería y la la la, ¿no? Eso ya lo hablaremos, déjenme en los comentarios si quieren saber un poquito más a profundidad de qué es de lo que estoy hablando, y si lo sabes, también déjalo en los comentarios. Pero bueno, yo nada más vi que, regresando al tema del fanmeeting nada más en específico que es de este video, yo nada más vi que Jimmy salió a dar el comunicado, salió a disculparse, ¿sí? O sea, que es lo más importante, y que salió a comentar cómo fueron las cosas, ¿no? De que al final del día, él dijo que no tenía el interés, no tenían la intención de ignorar a las fans como tal, sino que simplemente se hizo como una mala administración, como que de repente de un momento a otro empezaron a pasar muchas personas, y justo porque le querían prestar atención a las personas que pasaron rápido, los que iban llegando, pues no, ahora sí que se vieron como ignorados, por así decirlo, ¿no? Pero aquí definitivamente fue culpa de las personas que estaban administrando, ¿no? Del staff, porque también tiene que haber un staff ahí que esté controlando la situación, y definitivamente pues no lo controlaron bien. Entonces, este, pues Jimmy dijo que sí, que tiene toda la razón, este, dándole la razón a la gente, que al final del día, si las personas agraviadas se, este, pues ahora sí que literal se sienten mal y todo, pueden, fíjate, Jimmy es un amor, ¿eh? Porque él dijo que él tenía el interés de reembolsar el boleto para las personas, este, que se sentían ofendidas, que habían pasado eso, ¿no? Entonces, este, imagínate, o sea, literal, él iba a dar de su bolsillo lo de los boletos, con tal de que las fans estuvieran bien, o sea, date cuenta, o sea, yo te voy a decir una cosa, al final del día, esa pareja no va a triunfar, ¿sí? Por culpa de sí, y también Jimmy es un pan, es un amor, definitivamente, que no se merece estar con sí, te lo juro, te lo digo así de esa manera, porque han pasado tantas cosas que yo veo cómo han pasado el tiempo y todo, y yo realmente siento que Jimmy no se lo merece, o sea, Jimmy no se merece todo lo que está viviendo para mal, ¿sí? Con la pareja y con la serie, sabemos que, bueno, Jimmy sí, o sea, no es una pareja nueva realmente, es una pareja que está intentando tomar relevancia, pero sí no lo permite, sí no lo deja, ¿no? Y definitivamente viene este tipo de cosas por parte de Jimmy, yo definitivamente siento que la culpa enteramente es de sí. Pero bueno, regresando al tema del fanmeeting, pues sí, eso fue lo que dijo Jimmy y todo, y ya después salió la persona, la chica, la fan, a hablar, sacó, por así decirlo, un comunicado calmando a la gente, que es lo más importante, ¿no? Dijeron, no, pues al final del día yo era una de las personas que estaba ahí, yo era una de las personas que casi casi que me ignoraron, pero yo lo entiendo por la manera en la que se organizaron las cosas. También comentó que el video viral, pues, estaba cortado, ¿no? Porque al final del día, este, pues sí, sí le hicieron caso, sí, sí estuvieron ahí con ella, la, 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 esos cuantos segunditos del high touch, o sea, la chica los vivió muy bien, ¿no? Y que dijo que ella no quería absolutamente ningún reembolso, que ella se la pasó muy bien, y la, 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 y todo muy padre, este, que si se podía, que si de pura casualidad se podía, este, le enviaran un, este, un aforo card o una tarjeta o lo que sea, firmada con, pues, tanto con las firmas del Jimmy C, ¿no? Entonces, este, pues muy bien, muy bien. Lo bueno es que este problema salió súper bien, súper increíble. Aquí definitivamente se deja ver quién es quién. En este tipo de problemas, la forma en la que los enfrentas dice mucho de ti. Entonces, este, definitivamente Jimmy está a otro nivel. Jimmy es un amor de persona. Jimmy es el que está carriando el Jimmy C, la Twilight y todo ese pedo. Y, pues, este otro niño, la neta, yo no sé qué pedo. Yo no sé qué pedo. Seguimos checando, investigando, analizando a esa pareja. A largo plazo, porque recuerden, bueno, de una vez se los comento. Recuerden que el Jimmy sí, este, confirmó serie para este año, según ellos. Entonces, vamos a estar viendo qué onda con eso. Y, pues, nada, amigos, déjenme su opinión en los comentarios. Se los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.